buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos cuerpos latinos bueno el día de hoy me voy a hacer un masaje reductor especialmente para todas aquellas chicas principiantes ok que dicen wow esos masajes son maravillosos pero me da miedo hay es que eso me va a matar no se ve muy doloroso obviamente la técnica de los masajes reductores con madroterapia duele un poco pero no es que te va a matar así que por ese lado saca de eso de tu cabeza lo otro vamos a utilizar simplemente aceite de tu preferencia ya sea rosa mosqueta coco almendra argán naranja limón uva piña el que usted quiera esto lo vamos a hacer dos tres veces a la semana súper sencillo cuerpos latinos no es que todos los días te bajas de que palo 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 para todas las personas que están iniciando siempre les digo utiliza tus manos poderosas no es que vas a agarrar y le vas a meter palo de una vez porque obviamente va a reaccionar y la piel le van a salir esos moretones entonces la gente de anita hay que dolor mira como tengo esto obvio mami las cosas son con calma suave así que lo primero que vamos a hacer es esto nos colocamos aceite disco a la piel no voy a utilizar nada de madera esto lo hago de esta manera me voy acá zona de ganglios dentro de poco les voy a mostrar para que ustedes vean cómo se ven los ganglios en esta zona hay un ramillete mami de ganglios usted lo único que va a hacer es esto suavecito esto no te va a matar que necesitas que lo abre que lo cierre que todo lo demás haga lo que yo le digo y usted ve si le funciona lo hace si no no lo haga nos vamos acá también hay una rama acá de ganglios que siempre hacemos acá con hasta la boquita del estómago pequeño bombeo 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 y hago acá estimulo 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 hago esto me la aguacito le digo a la piel mami prepárate que viene algo maravilloso esa grasita va a salir esa grasita va a salir entonces hay personas que tienen la cesárea mira esto es cesárea mami dos muchachos que yo tengo de acá salieron eso muchachito obviamente hay un corte las personas que tienen cesárea cuando vamos a drenar podemos drenar de abajo arriba ok o simplemente simplemente lo que hacemos es drenamos y hacemos esto hacia los lados drenamos y y se envía súper sencillo entonces que es lo que vamos a hacer movimientos circulares vamos a primero a preparar la piel preparo 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 contraigo la cama cuando yo contraigo el abdomen mira cómo se ve eso que cubre los órganos no te va a matar movimientos circulares y por circular circular esto yo siempre le coloco cronómetros por lo menos 20 segundos de trabajo 10 de descanso en el descanso que hago simplemente drenar vamos a matar movimientos empezamos 20 segundos movimientos circulares todo el abdomen todo el abdomen y empiezo de abajo arriba mira ve empiezo primero la mitad del abdomen y luego la otra y abajo arriba y abajo arriba de abajo arriba y luego que hago que hago voy a simplemente a drenar voy drenando voy drenando para todo aquella persona es que tengo la piel caída es que tengo esa barrera que parece una gelatina y tiene que empezar a tomar colágeno cuidado alimentación hacer actividad física no es el masaje nada más esto es completo alimentación actividad física masaje reductores que es brutal pero todos son herramientas ok entonces por lo menos si tú tienes mucha flacidez haces de abajo y drenas acá a cisterna de peker ok haces el trabajo hacia arriba hacia arriba hacia arriba y que hago dreno tienes dos formas de drenas es que me hicieron la dermo me cortaron de polvo a polo no tengo la ganglios que no tengo nato todos tenemos eso así que por ese lado esto para preparar la piel ahora viene lo más rico yo siempre les digo tenemos estas armas poderosas trabajamos con los nudillos yo empiezo acá la mitad del abdomen subo y bajo subo y bajo pero trata de no hacer esto que su porque te vas a dañar las muñecas también entonces qué es lo que hacemos acá trabajo de esta forma 20 segundos y luego de entonces qué es lo que empiezo acá voy a trabajar hacia los lados mirar por lo menos en esta zona del abdomen bajo que literal es el trauma de toda mujer no que se me parte el gordito ahí no que cómo hago primero entrar a nuestro reto de transformación para ayudarte también 20 segundos y ahora mira lo que yo hago me encanta yo subo una pierna cuando yo subo una pierna contraigo el abdomen sucede esto y empiezo a trabajar solamente con manos acá alrededor van de seis minutos puedes hacerlo conmigo y vamos a drenar cuando contraigo el abdomen protejo los órganos no te va a matar así que con las manos empiezo a camiones voy arrastrando cada vez que voy a hacer el drenaje acá yo por lo menos tengo un buchecito mirar ahora contraigo el abdomen y introduzco los deditos acá al centro introduzco acá pulgares y qué hago empiezo a moldear yo me he quitado cinco tallas acá en cintura mami yo estaba en 70 ya voy como 6 5 mira como ya se está viendo ese abdomen ve seguimos acá le colocamos aceite y con la idea de esto es que el masaje siempre la piel esté hidratada si tienes la oportunidad del kit de madero terapia hazlo de resto mira hacemos esto movimiento circular y ya por lo menos acá terminamos simplemente de drenar 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 cuántos minutos puedo hacer esto 20 minutos si tú te quieres concentrar bien por lo menos 20 si tú dices hay no es mucho tiempo enfócate 10 minutico 3 veces a la semana lunes miércoles y viernes o martes jueves y sábado o así como tú quieras vas a ver resultados maravillosos y la idea de esto es ya jugar jugar con tus manos acá en tu piel y enfócate 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 mañana les voy a hacer un vídeo con el palito de escoba que yo lo utilizo un montón y bueno esto fue todo por hoy vamos con todo cuerpos latinos vamos con todo mira vez acá solamente con deditos la idea de esto que empieces a remover a remover y vas a lograr esa transformación así que vamos con todo cuerpos latinos